Lo que se viene es importante, sobre todo para la capital de nuestro país, porque se ha anunciado una vacunatón, así como una maratón, ¿será no, Mauricio? Desde las 7 de la mañana, tomen nota, desde las 7 de la mañana del sábado 10 de julio, dentro de 48 horas, pasado mañana, sábado 10 de julio, arrancan a las 7 de la mañana y se van hasta las 7 de la noche del domingo 11 de julio. Entonces, la expectativa es vacunar a la mayor cantidad de los que podríamos llamar como una suerte de rezagados, que es rezagados que no fueron a su segunda dosis en la fecha oportuna o, de acuerdo a la edad que tenían, no asistieron a la primera dosis y dejar absolutamente resuelto el tema de segunda dosis o primera que se les pasó la fecha. Hay muchas preguntas al respecto, obviamente, y queremos agradecer al señor Granado, representando al Ministerio de Salud, que ya está con nosotros en línea, para saber más detalles de esta vacunatón. ¿Cómo está, señor Granado? Gracias por acompañarnos. Buenos días. Muy buenos días a ambos. Muchas gracias por la invitación. Y sí, con muchas ganas y entusiasmo para compartir las noticias y la información con los oyentes. Estamos siempre detallando que hablamos de Lima y Callao. RPP no se escuchan en todas las regiones del país. Ojalá esto se replique también en otras regiones. Pero para empezar, este 10 de julio es solo Lima y Callao. Y la primera pregunta, señor Granados, es, ¿tienen vacunación cruzada? Si yo vivo en San Juan del Urigancho, ¿no? Y por alguna razón voy a estar el sábado a la una de la mañana en San Isidro. ¿Puedo vacunarme en San Isidro aunque mi DNI diga que soy de San Juan del Urigancho? Bueno, la respuesta es sí. En principio sí, por supuesto. Recordemos que en paralelo este fin de semana y esos días vamos a estar vacunando en los 70 centros de vacunación en Lima y Callao. A nivel regional continúa también la vacunación. De esos 70, 22 centros de vacunación ingresan a la modalidad vacunatón, que es como una maratón de vacunación, como tú has mencionado hace un momento, que empieza a las 7 de la mañana, se prolonga hasta la noche, la madrugada, amanecemos vacunando y de ahí hasta las 7 de la noche del domingo. Ininterrumpidamente. Perdón que pare aquí un ratito porque las personas que nos están escuchando, bueno, ya, yo ya me averigué que este centro no está tan congestionado y tengo la posibilidad de quedarme cerca ahí porque para suerte mía tengo un amigo, un primo, la abuelita, la tía, y voy a ir a ese centro de vacunación a las 4 de la mañana. ¿Van a haber brigadas vacunando? Exactamente. Vamos a tener brigadas vacunando. En los centros que son vacunatón vamos a tener 887 brigadas en estos 21 establecimientos. Obviamente en el día hay un turno de 12 horas, de 7 a 7. Ese es el turno donde atendemos a todo, digamos, vapor, 400 brigadas aproximadamente. En la madrugada disminuyen las brigadas porque obviamente imaginamos que hay una disminución del flujo, pero igual van a haber brigadas para vacunarse. Uno puede amanecer, amanecerse vacunándose. Eso sería una experiencia bonita. Como tú dices, si alguien está cerca de uno de nuestros centros de vacunación en la madrugada puede hacerlo. Obviamente también vamos a programar, porque vamos a programar la presencia de las personas de base 4 que están entre 49 y 47. Eso sí tiene su horario preestablecido, ¿no es cierto? Tiene un horario preestablecido. Siempre es flexible, lo importante es el día. Eso es bien importante de respetar para que haya orden, ¿no? Antes de entrar a los que están programados, empongo el hombro, porque ellos están programados y van a ir, ¿no? De acuerdo al cronograma a su primera dosis. De lo que se trata es de subsanar, ¿no? Lo que vemos con preocupación. Que hay muchos peruanos que no han ido a la segunda dosis o por alguna razón se les ha pasado la primera teniendo más de 50 años de edad y están dando esta oportunidad para continuar con la vacunación sin dejar a nadie, sin segunda dosis o sin primera porque su fecha ya se pasó. En ese sentido yo lo comprometo, señor Granados, a seguir conversando con nosotros porque nos escriben nuestros oyentes a través de nuestras plataformas digitales con preguntas muy puntuales, ¿no? Gente que no vive en Lima, ¿no? Y que va a estar por razones de trabajo con su DNI de Puno, de Tumbes, de Tacna, de Iquitos. ¿Pueden participar de esta vacunatón en los centros específicos que ustedes han asignado? Le rogaría que me responda luego de este brevísimo receso al que vamos a entrar. Mauricio Fernandini y Noemí Mamani, les acompañamos en Encendidos por RPP, La Voz del Perú. Y antes de continuar con la entrevista con el señor Arturo Granados sobre el vacunatón, tenemos que ir hasta el Congreso de la República con información en directo con Carlos Villarreal. Carlos, adelante. Gracias, Noemí. Mauricio, 10 y 49 de la mañana. Tenemos declaraciones del vocero de la bancada de Acción Popular, Franco Salinas, confirma efectivamente el acto de RPP Noticias de que a las 4 continúa la elección de los miembros del Tribunal Constitucional y otros aspectos de la misma Junta de Portavoces. Escuchemos. Bueno, el día de hoy la Junta de Portavoces ha podido escuchar la posición jurídico-legal del Congreso de la República como institución que está representada en el Procurador, quien ha informado que la resolución es inmotivada, vulnera el principio claro y constitucional de división de poderes, se va a denunciar a la jueza por prevaricadora y evidentemente ha iniciado la exposición informando que el proceso de la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional desde un punto de vista jurídico no tiene ningún vicio y no ha cumplido con ninguna irregularidad. Y bueno, se ha acordado concluyentemente que la agenda del día de hoy continúe la agenda ordinaria y a las 4 de la tarde eso reiniciaría el debate de la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. Muy bien, palabras entonces de congresista Franco Salinas. Adelante, compañeros. Muchas gracias, Carlos Villarreal. Nosotros retomamos esta conversación que ha generado tanta expectativa entre los ciudadanos de Lima y Callao porque empezamos sábado 10 de julio la vacunatón, ¿no? Empezamos a las 7 de la mañana y terminamos el domingo a las 7 de la noche con brigadas de vacunadores que van a estar ininterrumpidamente inmunizando a la población. Principalmente le interesa al Ministerio de Salud y a todos nosotros alcanzar la inmunidad de rebaño. La preocupación es que muchos no fueron a la segunda dosis en la fecha programada y a muchos de base 5 se les ha pasado a la primera dosis. Gran oportunidad para nivelarnos. El señor Granados quedó en contestarnos si finalmente alguien con DNI de Puno, Iquitos, Tumbes, que no pertenece a Lima, pero está en Lima capital y se le pasó la segunda dosis en su lugar de origen o tiene 50 y no pudo ir a la primera dosis en el lugar donde vive, puede hacer uso de este vacunatón viendo en la página web qué locales están ejecutando la vacunación ininterrumpida. Señor Granados, lo escuchamos. Bien, muchas gracias por la inquietud. Sé que hay muchos ciudadanos que tienen esa pregunta. En principio sí, si hay alguna persona que se encuentra por razones de trabajo o por razones de algún tipo en Lima o Callao y tienen pendiente su segunda dosis o están rezagados porque no han llegado para su primera dosis, pueden acercarse al centro de vacunación más cercano. En general, recordemos que siempre hemos tenido flexibilidad para los que son residentes y no han cambiado su DNI y en este caso, digamos, entendemos que deberían ser casos menores. También tenemos que tener la flexibilidad. Sí, de todas maneras, una recomendación muy importante, Mauricio, para todos es, no se trata de venir, digamos, a Lima todos corriendo porque tenemos vacunatón el fin de semana, porque si no todo se desborda. Y además, recordar que ya en regiones estamos vacunando los de base 5. Entonces, estamos empezando a agarrar ritmo también a nivel nacional en todo el país. Entonces, hay que tener ahí un poquito de paciencia, vacunarse donde le corresponde. Pero si excepcionalmente, efectivamente, hay personas que por razones de trabajo o fuerza mayor están en la capital y justo están rezagados, es una buena oportunidad para ir a vacunar. Perfecto. Pero también tenemos que responder la pregunta de nuestros oyentes que tienen seguramente muchas interrogantes sobre esta vacunatón. Nos vamos hasta el Callao. Blanca nos llama desde el Callao. ¿Cómo estás, Blanca? Cuéntanos, el señor Granados te escucha. Muy buenos días. Mi pregunta es, ¿en esos días qué va a pasar con el toque de queda? ¿Se va a suspender o qué es lo que va a pasar? Muchísimas gracias, Blanca, por la pregunta. Ayuda a informar a todos, no solo para disipar la inquietud que tú tienes. Entonces, el toque de queda en la madrugada esa de los vacunatón entra a un régimen de excepción para la vacunación. Eso ya es una discusión que se ha dado en el Consejo de Ministros ayer y los ministros han adoptado esa determinación para darle las facilidades del caso a todas las personas que tienen que ir a vacunarse. Entonces, eso vale para mayores de 47 hacia adelante. Ojo, digamos, si hay un grupo de jóvenes de treinta y tantos años, de veintitantos años que creen que pueden salir libremente, la policía va a seguir haciendo su trabajo, ¿no? Pero actuemos todos con responsabilidad para las personas que se van a vacunar, en excepción en el toque de queda, para poder realizar este derecho de vacunarse y también este deber. Le damos la bienvenida a Verónica, que nos llama Desde Jesús María. Te escuchamos, Verónica. Buen día. Por favor, quería saber cuáles son los protocolos para la vacunación en casa. A mí me llamaron para venir a vacunarme a la casa, tengo 48 años. Entonces, quería saber qué es lo que tiene que... cuáles son los protocolos que debo ver, ¿no? En las personas que vengan a vacunarme y quiénes van a ser, cuántas personas van a entrar a la casa o fuera de la casa, por favor. Sí, gracias por la inquietud. Nosotros tenemos brigadas de vacunación domiciliaria para personas que tienen restricciones de movilidad, es decir, personas que no pueden salir con libertad, que necesitan mucha asistencia para trasladarse, hay personas postradas, hay personas que tienen limitaciones para salir, y en esos casos se programan. Casi siempre es para personas adultas mayores, pero también hay casos de personas que no son adultas mayores y que requieren esa atención, como puede ser el caso suyo que nos ha referido. Va una brigada, es la enfermera que vacuna y un técnico de enfermería, que normalmente es el grupo de dos que van a vacunar. Siempre van debidamente identificados con un fotocheck del Ministerio de Salud y siempre se pacta de manera previa la llegada. Lo mejor es, digamos, que ingresen al domicilio para que puedan hacer eso con comodidad. Obviamente bastaría una sillita para usted para que se acomode, y luego el personal de salud va a seguir el mismo protocolo que en un centro público, le va a mostrar el frasquito, le va a mostrar la jeringa, y usted va a poder comprobar que se está vacunando efectivamente. Ahora, permítame volver al tema de los ciudadanos que no han ido a la segunda dosis. ¿Qué explicación ensayan ustedes con relación a esta preocupante ausencia que pone en riesgo a toda la población? Ya sabemos que se pasa de persona a persona, y si no nos inmunizamos, todos estamos en riesgo. Nos interesa que todos estén vacunados. En el Ministerio hemos tenido una discusión al respecto, un análisis, digamos, en el equipo y con nuestros especialistas. Hay varias posibilidades para eso. Puede ser que haya una sensación, digamos, en el imaginario de la población de que una dosis es suficiente, ¿no? Que ya lograron vacunarse una vez y, por lo tanto, ya no necesitaría... ¿No fueron? ¿Hay un ausentismo de cuántos peruanos en segunda dosis? Mira, más o menos tenemos como un 40% de peruanos que no han acudido a su segunda dosis. Eso es bien alto. ¿Altísimo? Altísimo, altísimo. Entonces, por eso mismo, nosotros estamos organizando estas jornadas. Vamos a organizarlas también con regiones. Estamos viendo si hacemos un vacunatón nacional, de tal manera que podamos ir cerrando estas brechas de segunda dosis. Entonces, esa es una posibilidad, Mauricio. La gente está pensando que una dosis es suficiente. Y la evidencia científica reciente, lo que está diciendo no más bien es que si tienes las dos dosis puedes protegerte, incluso para la variante Delta. La variante Delta, sobre todo, es una que requiere, que es la variante que viene de la India, que es la que requiere tener dos dosis para estar plenamente protegida. Perfecto. A vacunarnos con las dos dosis, entonces, a todos nuestros amigos peruanos. Pero nos vamos con más llamadas, más consultas. A propósito de esta vacunatón en Lima y Callao, vamos hasta Surco con Jimena. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días a todos. Una consulta. Me estoy informando de la vacunatón y quisiera que por favor, doctor, me saque una duda. Y ya, acá estuve leyendo que, bueno, el sábado y el 11, perdón, el sábado 10 y el domingo 11, se vacunan las personas resagados y, bueno, y primera ósea, mayor de 50 años y personas de 49 a 47. Después, la segunda vacunatón sería el sábado 17 y domingo 18 para los estados de primera dosis y personas de 46 a 45. Yo tengo 42. ¿Tendría que esperarme? ¿Va a haber alguna otra vacunatón en todo caso? Bien, gracias por la inquietud. Hemos, como sabemos todos, le hemos metido una acelerada al proceso de vacunación, gracias al éxito en la negociación de las dosis con los laboratorios y también a la capacidad de vacunar que estamos teniendo con las brigadas. Todo depende de si podemos tener dosis suficientes. En principio, creo que podemos, haciendo un esfuerzo, llegamos hasta 45 años de edad en el mes de julio y eso es lo que estamos comprometiéndonos. Nosotros estimamos que toda la base 4 con tranquilidad se va a vacunar en el mes de agosto y eso creo que ya es un tiempo relativamente cercano. Señor Granada, nos escriben por internet, perdón Mauricio, solamente una consulta del extranjero porque nos escriben y nos dicen que se vacunaron la primera dosis con Pfizer el 22 de junio en Estados Unidos. La segunda dosis le tocaría el 13 de julio, pero solo unos días después nos cuenta nuestro oyente que le tocaría la primera dosis en Perú. Entonces ya no va a viajar, ya no se podrá poner esta vacuna que le corresponde en el país, pero ella quiere saber dónde puede registrar que ya le aplicaron la primera dosis en Estados Unidos. ¿Tendrá algún problema, ella dice, para obtener el carné de vacunación digital? Mire, nosotros ya hemos abierto en Pongo el Hombro un registro voluntario para las personas que declaran su vacunación. Y declaran cuándo y qué tipo de vacuna se han inoculado. Y entonces eso nos permite tener un buen registro y también saber si hay alguna persona que para estar porque requiere una segunda dosis. Entonces yo le pediría a la persona que nos ha llamado que ingrese a Pongo el Hombro y haga su registro correspondiente y no habría ningún inconveniente para vacunarla con su segunda dosis en el Perú. Atención, ese 40% de peruanos que no han ido a su segunda dosis, este vacunatón está diseñado básicamente para que asistan ininterrumpidamente. Tiene un horario abierto sábado, desde las 7 de la mañana, sábado 10 de julio, hasta el domingo a las 7 de la noche. Bienvenida, Teresa de San Martín de Porres. Te escuchamos. Sí, buenos días. Sobre los rezagados de enfermedades raras, no dicen nada. Eso es lo que me preocupa. Ajá. Momento de dirigirnos a ellos con la ayuda del señor Granados. Rezagados de enfermedades raras que no lograron ir. Estaba en la lista desde apnea de sueño hasta depresivos, esquizofrénicos, en fin. La lista era larguísima. Pero por alguna razón no fueron, ¿no? ¿Pueden ir a esta vacunatón? Bien, no está, digamos, este vacunatón pensado en ese grupo particular para ser muy transparente con la persona que nos ha llamado. Mejor para que no haya frustración si se acerca, ¿no? Exactamente. Sí, creo, Mauricio, aquí el tema es hablar con transparencia. Entonces, el grupo objetivo son los rezagados de primera, los rezagados de segunda dosis, los pendientes de segunda dosis y este grupo de edad que hemos señalado. Nosotros estamos haciendo una coordinación con los servicios para afinar mejor el procedimiento porque tuvimos y abrimos la vacunación, no fue bien, pero también tuvimos dificultades con, digamos, certificaciones que no estaban bien hechas, ¿no? Y a partir de eso es que dijimos vamos a parar un poquito para hacer una mejor revisión y mejorar ese procedimiento. En eso estamos. Apenas tengamos claridad sobre eso, lo vamos a anunciar también a la población para continuar con el trabajo. ¿Cuál es su meta, señor Granados? ¿A cuántos peruanos aspiran a vacunar en esta primera vacunatón que arranca sábado 10 y termina el domingo 11? Este fin de semana en Límica ya tenemos previsto vacunar 200.000 personas. 200.000 peruanos ininterrumpidamente de sábado a domingo. Gracias, señor Granados, lo comprometemos a volver a encendidos porque se vienen más vacunatones para las regiones del país y qué interesante se adelanto de un vacunatón a nivel nacional en simultáneo. Todo el país vacunándose ininterrumpidamente. Gracias, señor Granados. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias a usted. Buenos días.